Hola, yo soy Lucas Rubén y hoy voy a enseñar cómo hacer un extrato de vanillinha. Antes de empezar a hacer el extrato de vanilla voy a explicar la diferencia entre aroma y también el extrato. El extrato es extraído de algo in natura, o sea una cáfcara, o sea una flor, o por ejemplo acá la pava de la vanilla que vamos a extrair. Y el aroma es una cosa artificial, es un sabor artificial hecho en laboratorios para poner en los alimentos. Para hacer el extrato entonces voy a utilizar alguna bebida alcohólica. Entonces usted puede utilizar también alcohol de cereales o también puede utilizar acá en este caso una vodka. Voy a utilizar 500 mililitros de la vodka y 3 favas de la vanilla. Entonces vamos a partir la pava de la vanilla al medio y después vamos a sacar todas las semillas y vamos a poner todo en un pote que se quede muy cerrado. Y vamos a dejar esto en infusión por más o menos una semana para después poder utilizar. Esta infusión después vamos a agregar en todo lo que usted quiera. Entonces si quiere hacer un piscozuelo de sabor de vanilla puede agregar, puede hacer una crema también, puede hacer una cobertura. Todo lo que quiere es poner sabor de vanilla puede agregar este extrato. Él tiene un largo tiempo para utilizar, usted puede utilizar él más o menos durante un año y puede también dejar en la revera si querés. Y yo recomiendo que usted siempre haga este extrato con una bebida que tenga alcohol porque así va a tener más durabilidad. Y si usted quiere hacer eso con el agua, tiene que dejar la vanilla en el agua, en la nevera y después yo recomiendo congelar para utilizar. Y usted ha descargado mi recetario con 21 recetas de masas rellenas de coberturas para cupcakes. Si no, clique en el video en la descripción y descargue ahora mismo gratuitamente. Y usted también puede seguir en las redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, Lucas Piubeli.